¡Suscríbete al canal! Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas Todito los colores les quiero regalar Gajar el arco iris y una ronda formal Todito los colores les quiero regalar Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas ¡Cumbia! ¡A gozar! ¿Qué estás escuchando al corozo? Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas